bienvenidos a un vídeo más de angie talks hoy les hablaré sobre la gran reconocida actriz lucero cortés y el último golpe que le dio la vida la conocida actriz se perdió después de haberse la jugado por el expresidente álvaro uribe y pagar cinco años de cárcel ahora reapareció confesando su infernal batalla contra el kovic en marzo del año 2012 todos los males cayeron sobre lucero cortés la corte suprema de justicia la condenaba a cinco años de prisión por tráfico de influencias la actriz que protagonizó éxitos como por qué matar una betis y era tan buena muchacha y de santropel había escuchado el canto de las sirenas y no pudo resistir caer en la tentación de hacer política juridista reconocida y orgullosa fue vicepresidente de la u en el año 2006 en el momento de más alta popularidad del expresidente un año antes salió elegida como representante a la cámara desde el 2011 pagaba detención domiciliaria en su apartamento del barrio el nogal la tormenta pasó su esposo manuel arturo rincón guevara fue enviado en el 2013 a la picota por una estafa de 1.800 millones de pesos ahora están juntos viviendo en las cenizas del pasado junto a gabriel y emilia sus hijos lucero después de 17 años fuera de las cámaras y al parecer con las heridas cerradas de las que agradece a dios por haber fortalecido su carácter reaparece en una telenovela llamada antes del fuego pero antes tuvo que sobrellevar la dureza de nuevo virus quien la atacó durísimo tal y estuvo a punto de llevársela tal como cuenta con sus propias palabras en su perfil de facebook dice queridos amigos familia y seguidores en redes quiero participar en mi regreso a casa después de muchos días en la UCI fueron momentos de total aislamiento sin ver ni saber nada de mi familia y rueda de personas muy enfermas a quienes escuchaba en sus delirios conectadas a un tubo de respiración que los mantenía con vida momentos de mucho miedo incertidumbre y reflexión hoy soy testimonio de los milagros que ocurren por la fe en la oración y apegarse a las promesas de nuestro padre celestial sigue diciendo salgo agotada pero con mucho ánimo y gratitud por esta nueva oportunidad de vida deseando cada vez ser una mejor versión de mí misma para el agrado de dios y de quienes me rodean bueno y como vemos esto golpea cada día a más personas tomemos conciencia por favor no arriesguemos nuestra vida y lo más importante también la de nuestros familiares bueno que piensan de este vídeo por favor déjenlo en la caja de comentarios si desean que hablen de algún personaje por favor escríbamelo hágamelo saber no olviden suscribirse en dar like y activar la campanita para ver un vídeo más de año y todo